Hola, ¿cómo están? Yo soy Eligna y el celular está chiquito. ¡Eso, mero! El día de hoy no tenemos tripiá y no tenemos nada, por eso nos está ayudando Rosy. Como podrán ver, estamos en la nueva casa. No sé cuándo salga este video, espero que pronto, pero sigue todo vacío. Así que vamos a aprovechar para modelar algo de ropita de DollSkill. Siempre les enseño el haul como sacando las prendas, pero hoy se las voy a modelar. ¡Empezamos! Y listo, como ovni número uno, tenemos esta playera que es súper oversized, entonces queda de vestidito. La verdad me encanta un montón el estampado. Y pues quiero enseñarles también mis aretitos, son unos unicornios, también son de DollSkill y el collar que traigo. Es un angelito y unas rosas, está bellisísimo. Y también pedí una bolsita que siento que le queda perfecto a este outfit y va aquí de esta manera. No sé si alcanza a apreciar, así que me voy a acercar, pero es de peluchito. Es muy bonita porque es de peluchito y tiene muchos cierres. Y creo que está súper cómoda hasta como para cuando quieres hacer muchas cosas que necesitas tener, como tu bolsita de mano y así. Entonces me parece súper bonita. ¡Tarán! Siguiente ovni. Soy fan de este outfit con el gorrito. Ok, a ver, son estos ladies que venían con la blusita, pero yo ya tenía de un haul pasado esta, que de hecho me la voy a cerrar para que la vean. De hecho no sé si recuerdo que es el haul pasado o el antepasado, pero miren, combina perfecto. Literal hasta las letras como que yo siento que eran de la misma colección, porque miren. ¡Ah! Ya encontré con qué ponerme esta blusita. Y el gorrito, miren, trae una carita feliz, me parece súper bello. Y siento que como que ya les termina de dar el toque al outfit. ¡Siguiente! Vamos a empezar por esto, todavía les enseño cómo se ve completo. Pero díganme si esto no ya parece que está como un collar aquí todo hermoso. Ok, es un enterizo, pero lo cool, no sé si alcanzan a ver el movimiento de esta tienda. O sea, no sé, pero creo que si me lo pusiera yo andaría así por la vida, porque se ve muy bello. Y quiero que vean mi mochilita, porque combina perfecto. Es una mini backpack que me encanta. Está bella y combina. Ok, siguiente ofnito. Ok, seguimos con los colores neones. Tenemos esta blusita que la verdad está súper bonita. Y me traje de una vez para enseñarles estos guantes. Que cuando yo tenía, no sé, 11 años hubieran sido lo mejor de mi vida. Pero la verdad es que me parecen súper bonitos. Veamos qué más tengo. Ok, amigos, habemos problemas. A ver, como podrán notar, nos estamos cambiando de casa. Todo está empacado y así. Y pues acaba de llegar a abrir con su mudanza. Entonces pues yo estaba grabando allá afuera, grabándome los outfits. Pero pues ahora va a ser un poco complicado, porque justamente están metiendo las cajas, acercándolos y todo eso. Pero no quiero dejarlos sin enseñarles la ropa. Entonces se las voy a enseñar acá, como lo hacemos normalmente. Y pues, no sé si recuerdan que de esta tela pedí un pantalón la otra vez. Y pues ahora pedí la blusita para hacer conjunto. Se las enseño. De hecho, yo creo que sí. Y me tomé unas fotos con ella. Si ya están las fotos listas, acá se las vamos a dejar. Pero se ve por favor, inserta foto del outfit. Y pues miren, es esta blusita que de hecho me cuesta un montón ponérmela. Porque miren, va aquí arriba. Y luego acá tiene dos cintas cruzadas. Que van acá enfrente. Y ahí hay un abrir. Peleando. Eso me va a dar mucho. ¡Ven, ven, ven, ven! Es que yo estoy toda horrible y tú toda preciosa. No es cierto. Con esas pestañotas, ¿cómo vas a estar? ¡Ay! Te ves muy hermosa. ¿Qué opinas? ¡Ay, Dios mío! Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué tal la mudanza? Horrible. ¡Toyata! Confirmo, confirmo su historia. Es muy difícil mudarse. Y luego para enfrente pues tiene esto que se ha torado. ¡Tip! Y el pantalón está súper bonito. Porque no sé si alcanzan a notar que son como de telas medio transparentes. Obviamente para que no se vea todo eso, pues trae abajo como un tipo calzoncito. Miren. Me entré como tela abajo. Y pues aquí está el pantalón. Y es acampanado súper, súper bonito. Y siguiente conjunto. No sé si igual recuerden que en otro haul les enseñé esta blusita que de hecho ya me la he puesto. Bueno, pues encontré los pantalones también y dije a la conjunta de comprar para que hagan el conjunto. Igual es la misma dinámica del que les acabo de enseñar, pero con este estampado. Están súper bellos. Ahora tenemos esto que no sé realmente para qué es. Pero yo lo compré como para cuando vas saliendo de la alberca y no quieres sentirte como tan exuberada. Entonces, pues miren, es una batita de mariposas. Esto sí me voy a parar para moderárselas para que entiendan más o menos la dinámica. Te la pones así. Y pues ya te la enredas. Y es como una salida de playa. O sea, de hecho creo que no es para la salida de playa. Pero yo la compré justamente para eso. Y pues aquí está. Está muy bonita. Siguiente. Mi mamá me está aventando la ropa. Tenemos este vestidito súper bonito. Es así, miren. Tiene sus manguitas. Y por abajo se ve así voladito. Es espuma de los traples. Y la verdad está bien bonito también. Vean qué bonita tela. Me recuerda, no sé por qué, como a las lámparas de lava. Siguiente, tenemos un gorrito que me voy a poner para modelárselo. Tic. Es un producto de Delia. Que tiene su pomponcito de colores. Y pues es este gorrito. Siguiente. Ups. Ay, está en el baño. Está muy bello. Me encantó. Es un traje de baño color. ¿Qué color es esto, mamá? ¿Durazno? Durazno. ¿Durazno? Paliducho. O sea, como durazno. Muerto. Muerto. O sea, como que no está maduro. Y miren, esta es la parte de abajo del traje de baño. Y la parte de arriba es esta bolsita. Miren, va así y tiene las manquitas acá. Y estas cintas que ven aquí van como cruzadas en el cuerpo. Y pues es este traje de baño. Ahora tenemos este que me lo mandaron. Que está muy bonito. Miren, por arriba es así. Por atrás tiene estos tirantes cruzados. Es muy complicado de explicar. Pero bueno, es negro. Dice Dolls Kills. Y la parte de abajo está chiquita. Esa va a ser la palabra que utilizaremos. Es este de aquí. Ahora tenemos una blusita de estas que me acomodan un montón. Está la tela deliciosa, se los juro. Y tiene estos como estampados que a mí me tocaron cuando yo era muy pequeña. Entonces, ahora que volvieron de moda, pues me gustan mucho. Este de verdad creo que es mi favorito de todo el haul. Vean esto. Díganme si no me siento. Bueno, no. Si no me parezco. Díganme si no me parezco más brats con esto. O sea, siento que es súper de brats. Y no sé si me alcanzan a ver que tiene una cadena aquí. El detalle de la cadena me parece súper bonito. Siguiente. Tenemos este conjunto que les va a recordar a Jules. Porque Jules se lo tiene. Se lo puse para unas fotitos. Entonces se ve muy guapa y sensual. Esta es la parte de arriba. Y abajo trae su calcóncito que es este de aquí. Y me encantan las telitas que dicen Jules. Ahora tenemos una blusita muy en tela de marciano. Miren, es así. Como que me lo imagino para un concierto. No sé por qué. Pero no hay conciertos. Por culpa del COVID. Miren, va así. Siguiente. Wow. Este ya se lo dieron a Brie seguramente. Porque Brie se los enseñó en... Creo que en TikTok. Lo pedimos Jules, Brie y yo. O sea, las tres lo tenemos. Va como aquí así. Y es un corset verde neón. Súper bonito. Pedí, ya que estoy últimamente obsesionada con los corsets. Pedí este corset naranja. Que miren. Este es súper bonito. Es una tela como plastificada. Muy, muy media. Ay, eso me pasa con los corsets. Otro corset. Este es un corset blanco. Igual es de los que van aquí abajito. Como de las blusas. Acá. Está súper, súper bonito. Siguiente. A ver, no sé para qué voy a usar esto. Pero, bueno, a mí me parecieron súper cool y súper interesantes. Son estos accesorios que van aquí en la muñeca. Y luego las sierras. No sé por qué me recuerdan a Wonder Woman. Pero miren, van así. Me encantan. Siento que están muy, muy lindos. Y pues miren los dos. Ah, solo falta ese, el rosita con azul. No, este no. Este sí. Y por último, pero no menos importante. El pantalón me quedó grande de este, pero pues lo mandaré a arreglar. Es este pantalón. Súper acampanado. Está muy, muy bonita la tela. Y viene con este body. Miren. Está súper bonito. Este body con el mismo estampado. Entonces, pues se pone junto. Pero, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el haul. Si quieren que les siga enseñando las cosas que pido por dos kids, déjenos en los comentarios. Bueno, les mando un besote. Cuídense mucho. Despídense. Chao. No, despídense bien. A mi mamá le apena, por eso solamente dice chao. Pero despídense, diles algo. Hola chicos, hasta luego. Bye bye. Sí, yo les la fue mi mamá despidiéndose vergonzosamente. Pero ahora sí. Besitos. Los amo. Bye.